¡Hola! ¿Descansando? Algún gracioso ha robado los imanes del mapa de detonaciones. Un mapa de los túneles de basura. Hanek debe de saber cómo funciona. Debería estar comprobando los túneles de basura. Menudo vago. Hola, Hanek. Hola, esto... Rufus. Exacto. ¿Descansando? ¿Quieres decir que porque hago lo mismo que tú? Algún gracioso ha robado los imanes del mapa de detonaciones. ¡Eh! Que yo estoy ocupadísimo. Yendo de aquí para allá, cogiendo cosas, mirándolas... Mucho, mucho lío. Bueno, si mirases o cogieses unos imanes para el mapa de detonaciones, podríamos seguir trabajando. ¿Cómo funciona exactamente el mapa de detonaciones? Se marcan los lugares de las tres próximas detonaciones en el mapa mediante imanes. Y luego, se hace sonar la campana. Entonces, aviso al minero encargado de las detonaciones en sí y... ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué recuerdos! ¿A qué os dedicáis los que trabajáis aquí? Somos cazadores de chatarra. Separamos la chatarra útil del resto. Yo, por ejemplo, estoy haciéndome una magnífica colección de llaves de coche. ¡Anda! Quizá tengas mi llave. Pues, no sé. ¿Cómo dijiste que te llamas? Rufus. Déjame pensar... Rufus, Rufus, Rufus... No, no tengo tu llave. Olvídalo. Hecho. ¿Algo más? ¿El loro es tuyo? Sí. Es un loro detector de escapes de gas. ¿Y qué hacéis cuando detectan uno? Compramos otro loro. Ya veo. ¿Has oído lo de la chica Elysia? Sí, la encontré yo, pero no me interesa. Tengo una mujer tan celosa como fiel. ¡Ah! El amor. Luego hablamos. ¡Hasta luego! Eh... Rufus. ¡Exacto! Bonito loro. Sí. ¿Y qué hacéis? Compramos otro. Ya veo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me muero de hambre! ¡Llevo días comiendo gusanos! ¡Ah! Ignóralo. Seguro que dice eso porque se lo ha oído a mi mujer. Tenemos que dejar de vernos o el idiota de mi marido acabará coscándose. ¡Ah! ¡Ah! Rufus. ¿Te hacía camino del Eliseo? ¿Has venido a saldar tus cuentas? Pues mira, a eso venía. Pero los planes de fuga tienen sus gastos y... Tranquilo, Rufus. Todos sabíamos que tal como subieses, bajarías. Pues vaya. Pobre Lonzo. Con lo que me quiere, me echará tanto en falta. Lonzo. Sí. ¿Qué hay de nuevo, Lonzo? Bueno, ya sabes cómo es Kuback. Nunca pasa nada. Ya. Solo yo lo mantengo vivo. Las gallinas de la señora Ketzel no opinan lo mismo. En paz descansen. Te entristece mucho que me vaya, ¿verdad? El dolor es casi insoportable. Casi. Venga un trago para olvidar. Prefiero que recuerdes. Lo que me debes. Claro que lo recuerdo. ¿Era... mucho? Mucho más que mucho. Que no es poco. ¿Has oído hablar de la chica Alicia? Sí. Seguro que ya hay unos cuantos idiotas peleándose por ella. Ya te digo. No veas la de idiotas con los que tengo que pelearme. Completamente idiotas. Sí. Tony me pone de los nervios. Tengo entendido que es mutuo. Me encantan las parejas compenetradas. ¿Sí? ¿Es que ha venido por aquí? A pagar la mesa que rompiste el otro día. Ah, sí. ¡Qué recuerdos! No vas a creer lo que me ha pasado hoy. En eso tienes toda la razón. Pero es una historia inimaginable. Tiene de todo. ¿Dragones? No. Bueno, sí. Sí. Muchos dragones a punta para. Demasiado tarde. Vamos. ¿Qué tienes que dé un buen subidón? Café. ¿Café fuerte? ¿Café muy fuerte? No existe un café tan fuerte como el que yo necesito. Nonso, ¿todo bien? Vaya. He herido tus sentimientos de camarero. Me piro. No, no, espera. Tengo justo lo que necesitas. Por fin. Este es el momento que tanto he esperado. Pero eso es increíble. Tubos, tanques, válvulas. Es un increíble cacharro. Es una cafetera express. La madre de todas las cafeteras express. Y yo soy su padre. El padre de todas las cafeteras express. No. Por lógica, te toca ser el abuelo de todas las cafeteras express. No estropees el momento. Lo importante es que la he construido yo solo. ¿Tú solo? Entrarías en mi top 10 de héroes si no ocupase yo todos los puestos. Bueno, me dejé ayudar un poco por el manual de instrucciones. ¿Te lees los manuales antes de construir las cosas? Ahora sí que eres mi héroe. Casi. La receta está en el taburete de tu izquierda. Cógela y dividámonos. Tú buscas los ingredientes. Yo, mi seguro de vida. Y en cuanto esté todo, prepararemos el café más fuerte de la historia. Tan fuerte que ya me he puesto nervioso. Vamos a ver... Necesito agua limpia, revitalizante y energizante. El café en polvo debe estar hecho a partir de polvillo oscuro, estimulantes y alubias picantes. Oh, nada de esto existe en Kubak. Pero que algo no exista no quiere decir que Rufus no pueda conseguirlo. Debe de ser para el agua. Lonzo ha esperado este día histórico durante tanto tiempo... ¿Por qué no me pregunto antes? La copa sigue vacía. Lonzo ha estado ejercitándose como chapuzas. Mola. Sí, claro. Como si fuese posible acertar en esa diana. PIS de mosquito. La única bebida del planeta. Ni es cierto. Ni yo me dejo convencer por la publicidad. Vaya, de repente me apetece un filete. ¿Eh? ¿Y eso? Oh, ha vuelto a abrir el centro de emergencias varias. Mejor, porque pretendo provocar unas cuantas. Cerrado. La anestesia más payasa. No veo para qué me serviría. Ya tengo los dientes suficientemente agujereados. Es el último árbol. Espero que no la espiche. Guismo no está. Eso quiere decir que puedo toquetear los tres modos de emergencias. Esposas en una balanza. Metáfora de... De... De algo muy metafórico. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. Desde que se hundió el asilo, me tienen prohibido hacer mis servicios a la comunidad en las minas de basura. No parecía tan pesado. La puse ahí para una emergencia, así que... No hay reja en el mundo capaz de cerrarme el paso. Y esta es solo la excepción que confirma la regla. La gente tiene la manía de coger cosas de esas y gritar a mi alrededor. Demasiado pesado. Demasiado pesado. Guantes de trabajo. Guismo es una nenaza. Hay un agujero en la plataforma. Por fin al lado correcto de la reja. Guantes de trabajo. Odio las agujas. Incluso cuando no son de cactus. Por suerte me he vuelto inmune al tétanos. ¿A qué sabrá eso? Por ahora solo me han pinchado en el corazón. ¿A qué sabrá eso? Por ahora solo me han pinchado...